Le tengo miedo al silencio, tan lejos, tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento, por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos. Solo para ti. Ahora que, ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Sé que al final veramos tú y yo la mejor versión de lo que fuimos. Mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover. Y al final ya veremos la luz. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento, por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos. Solo para ti. Ahora que, ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos. Solo para ti. Solo para ti. Lo siento, por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos. Solo para ti. Solo para ti. Lo siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Soy para ti Soy para ti